Carne de huevo, carne de aceito, carne de rey ¿Cuál es el especial que tenés? Me apeten todos, son especiales Oh, todos son especiales Qué bonito, tiene un perjet de indios ¿Mane? De indios Sí, sí ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? Chale, chale ¿Qué es? Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No va a caer el baño? ¿Cuándo pasa el chico? ¿Por acá? ¿Está ocupado el baño? ¿Está ocupado el baño? ¿Para conseguir? Adelante, pueden pasar eh Hola, buenos días Hola Buenos días Buenos días y está down low y tú que está viviendo no lo que está viviendo ¡Fuja libre! ¡Saludito! ¡Saludito! No, es el pecho que está en la sangre. No, no lo hago en el propósito. Solo ocurre así, hermano. No puedo ayudar. Es el pecho que está en la sangre. Está caliente, ¿verdad? No, está algo caloroso. Sí, ese mojito que se pidió a usted así. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se hagan más! ¡Muja gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Azumir! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 That song looks pretty good. Thank you. 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 .